Ahora nos vamos más bien hacia Córdoba, no sé si está en Córdoba o en Buenos Aires, el diputado nacional Eduardo Fernández, hombre de APIME, las asambleas de pequeños y medianos empresarios. ¿Qué tal, Eduardo? Buen día. Javier Vicente y Felipe Ficina, aquí en el programa de Luis de Día. ¿Cómo les va, Javier? Acá en Córdoba, con una mañana fresca, ha estado inestable el tiempo, como está todo, inestable. Y bueno, y justamente si hay muchas cosas que están inestables, en este caso en la economía, una de esas son los precios, ¿no? Recién veíamos un dato, usted que sabe del tema, le queremos preguntar, recién veíamos un dato, 2,5 el aumento de los alimentos, del precio de los alimentos en lo que va de marzo. Da la sensación de que estos acuerdos sectoriales no dan respuesta a la demanda de la población, Eduardo. Mire, nosotros los pequeños y medianos empresarios, que no somos formadores de precios, también sufrimos el aumento de los llamados insumos difundidos, ¿no? Es decir, que son los que producen las principales empresas del país. Yo creo que el gobierno está haciendo un gran esfuerzo, pero es evidente que hay que estudiar con mucha más precisión y colaboración lo que son las cadenas de valor. Junto con esto, también han surgido datos de cuántas veces se multiplica el precio del productor a justamente al mostrador, ¿no? Yo recorriendo Corvo con pequeños productores regionales, la verdad, cuando se han estado pagando el Durazno 40, 45, 50 pesos, depende de la calidad, tamaño, yo te iba a una verdulería y no lo conseguía a menos de 150, 200 pesos. Entonces, hay algo en los alimentos y ni que hablar de las principales empresas del país que no solamente a los precios, sino que la denuncia diaria es la disminución de los tamaños de los envases, ¿no? Vieja práctica que se ha acrecentado en estos últimos meses. Claro, claro. Lo que pasa es que se le va a hacer difícil, en este caso, a la economía poder reactivarse cuando se necesita que los salarios le ganen a la inflación y la inflación está así de disparada, ¿no? Sí, sí. Es claro que hay sectores económicos que impulsan esto. Mire, yo siempre doy porque me lo dan muchos de los asociados a PYME vinculados a la construcción, lo que aumentó el cemento era hasta febrero, sí, aumentos hasta enero, había aumentado un 67%, y el componente principal del costo del cemento era la energía y el Estado, es decir, los argentinos y las argentinas habíamos hecho el esfuerzo de mantener el precio, sin embargo, ante una recuperación de la construcción privada han subido mucho esos elementos. Es por eso que el Ministerio de Hábitat ha firmado acuerdo con las empresas proveedoras, ¿no?, de la industria de la construcción, que va a haber que controlar. El gobierno hace un gran esfuerzo en esto y la verdad que ante una pequeña recuperación del mercado, de la cantidad de empleo, es decir, de lo que le corresponde al sector asalariado, la respuesta es reiniciar una puja distributiva con muchas excusas, ¿no? A fin de año era, se acuerda, la expectativa del dólar que se iba a devaluar. Ahora se pone como expectativa el tema de los combustibles, pero resulta que siempre lo hacen con anticipación e impulsan y realimentan este tema de la inflación. Por eso el Ministro Guzmán lo ha dicho bien también, hay problemas estructurales, pero también hay esto que el Presidente llamó en algún momento las avivadas y que enojó a algunos, pero que evidentemente no tiene justificación macroeconómica. Diputado, ¿cómo está? Buen día. Felipe Cristina le habla. Hola, hoy estábamos hablando con respecto a esto, ¿no? De los precios, ¿no? El tema del control de precios, de cómo lograr contenerlos, lo otro positivo, ¿no? Por ahí que tiene el trabajador en blanco, que es el cambio en el impuesto a las ganancias, que se va a venir, que esperemos que se venga pronto. ¿Cómo viene avanzando este tratamiento y si se espera que este año pueda salir? No, sí, este año sale y va a ser retroactivo enero para no defraudar las expectativas y más aún los cálculos que se hacen para que este dinero, mire, tiene que ver mucho con lo que me planteó su compañero recién, de la inflación. Usted fíjese que va a ser más de 41.000 millones de pesos volcados al mercado interno en manos de consumidores, que son principalmente los trabajadores y los jubilados que van a dejar de pagar el impuesto. Más de 1.237.000 son los que van a dejar de pagar este impuesto al subir el piso. Pero hemos tenido tres reuniones de carácter informativo, le hemos dado ese nombre donde han expuesto tributaristas, donde han expuesto funcionarios del gobierno y donde han expuesto también los dirigentes sindicales de todas las corrientes del movimiento obrero organizado. En las tres ha habido coincidencia del beneficio y la posibilidad y la oportunidad de hacer estas modificaciones, las que al proyecto original se le han agregado algunas cuestiones. Incluso se presentó un proyecto con impuesto a la cuarta categoría y algunas de las cuestiones planteadas ahí, como las uniones parentales, etcétera, han sido tomadas, igual que la exclusión del aguinaldo en el cálculo del piso. Pero lo que nos encontramos ahora es que la oposición sigue insistiendo con la falta de protocolo y la Cámara de Diputados es la única que no tiene firmado, la Cámara de Diputados de la Nación no tiene firmado el protocolo de funcionamiento. Apenas esté eso que esperemos que sea esta semana, ya estamos en condiciones de llevarlo a la Comisión. Yo soy parte de la Comisión de Presupuestos y Hacienda de la Cámara y yo creo que hay consenso en sacarlo por más que va a haber pirotecnia verbal pidiendo más cosas. Usted vio acá funciona muy bien la teoría Baglini, ¿no? Lo que no hicieron en gobiernos anteriores, más aún acrecentaron, ahora quieren dar todo sin tener en cuenta los costos fiscales. Que mire, con un grado de... El otro día la oposición se retira del debate en comisión porque los dirigentes sindicales les reprochaban justamente lo que había sido el gobierno de Macri respecto de una promesa que había hecho que era terminar con el impuesto a la ganancia y resulta ser que terminaron pagando millones de trabajadores que no pagaban el impuesto a la ganancia, ¿no? Así es, se pasó de menos del 10% a casi el 25% durante el gobierno macrista. Y no, yo diría que no fue un reproche, fue recordárselo nomás. Es maravilloso. Una cosa le quería decir, en esa misma reunión, cuando intervino yo, verdaderamente el movimiento obrero organizado, por supuesto, con una clara defensa de sus representados, podría haber hecho solamente una defensa corporativa. Pero lo que tiene que reconocer la oposición es que muchos de las corrientes sindicales y porque he tenido oportunidad de reunirme con ellas y porque las pusieron ahí, están pensando de cómo no desfinanciar el Estado y, por ejemplo, en la modificación integral, en la reforma impositiva que nos hemos propuesto y seguramente va a seguir ocurriendo. ¿Se propone quiénes pagan los impuestos? Es decir, que no solamente pidieron la eliminación, como ha sido una bandera del movimiento obrero, del impuesto a las ganancias a la cuarta categoría, sino imponer un impuesto a las altas ganancias, recordando que está ingresando del Poder Ejecutivo un nuevo proyecto para modificar los aportes de ganancias diferenciando entre pequeñas y medianas empresas y grandes empresas. Bien, bien. Eduardo Fernández, ¿cómo están las pymes en cuanto al funcionamiento, capacidad instalada, ociosa y demás? ¿Cómo viene la cosa? Depende mucho del sector, depende mucho del ramo, de la actividad. Acá, en Córdoba, como en Santa Fe, como en Buenos Aires, hay ramas que se han recuperado y están a niveles superiores al 2019, las vinculadas, por ejemplo, a la industria de la maquinaria agrícola, metalmecánica, electrodomésticos, está superando esos niveles y hay departamentos y zonas y fábricas que prevén un crecimiento superior al 40% este año, reunidos con los autopartistes y el secretario de Industria, donde fui invitado hace dos semanas, también manifestaron las terminales automotrices de Córdoba, como Volkswagen, Nissan o los camiones Iveco, que estuvo a punto de ser cerrados y están con un gran plan de expansión de actividad. Y alrededor de todo eso hay empleo, hay empleo de calidad, pero también hay cientos de pymes rodeando cada actividad. Entonces, va a ser un impulso, lo vinculado a la industria de la construcción, también las pequeñas empresas constructoras están encontrando un nicho de actividad en ese sentido y por eso es tan importante terminar con ese flagelo de la inflación, que es una puja distributiva que se trata de quedar con el esfuerzo de todos. Mientras tanto, el Estado sigue inyectando crédito productivo, lo que favorece el desarrollo de las pymes que están en ese rubro. ¿Cuáles son las más afectadas? Bueno, comercio hasta la reactivación y por las restricciones que produce la pandemia, seguramente es de más lenta recuperación, pero tenemos sectores turísticos, como en el caso de Córdoba, que en los meses de enero, febrero y aún en marzo, hay ocupación en Villa General Belgrano, está en el 86% ocupado. Así que depende del sector y la rama. Eduardo Fernández, diputado nacional, dirigente de Apimes, gracias por atendernos esta mañana. Por favor, que tenga buen día. Gracias. 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 Gracias.